Hola, ¿cómo están? Lunes 19 de noviembre del 2018 y comenzamos nuevamente con nuestro programa Emprendedores TV Radio. Hoy, como siempre con una emprendedor o emprendedora, hoy nos toca con una emprendedora, Carolina Cabrera de Planeando Boas. Así que, bueno, nos presentamos inmediatamente, Carolina, ¿cómo estás? Hola Omar, bien, muy bien, muchas gracias. Primero, ¿cómo es nuestro estilo de programa? Vamos primero a conocer a la persona, ¿quién está detrás? ¿Cierto? ¿Quién es la emprendedora? Que está detrás de Planeando Boas. Así que quiero por favor, Carolina, nos cuente, ¿eres antofagastina? No. No, bueno, partamos por ahí. No es antofagastina, pero ya lleva mucho tiempo acá en antofagasta. Le vamos a dar la palabra a Carolina que ella misma se presente y nos diga, nos cuenta un poco su historia, cómo llegaste hasta que comienzas con la idea de Planeando Boas y nos expliques de qué se trata, ¿ok? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Llevo 20 años viviendo en la antofagasta. ¿20 años? Sí, muchos años. Lo que te hace ya casi en antofagastina. Llegué a los 20, así que sumemos. Feliz, relacionadora pública, siempre trabajé en el rubro de la hotelería y siempre pensando en hacer cosas nuevas. De repente empecé a decir, chuta, hay clientes que nadie los atendía como yo esperaba. Y así de un día para otro dije yo, voy a empezar a asesorar novios. Jamás pensé en emprender. Nunca pensé en una empresa. Pensaba en ayudar. Y minuto a minuto empezó como una bola de nieve y me vi envuelta en muchas personas que necesitaban ayuda. Y empecé ayudando. En realidad, esa fue el nicho, la base, el inicio de mi emprendimiento fue el ayudar al otro, el apoyarlo. ¿Y cuándo comienza esto? Hace tres años. Tres años. Hace tres años comienza planeando bodas como empresa. A nombre mío, con una cantidad de clientes y recomendaciones que salieron todo el tiempo que trabajé con jefe, digamos, en los hoteles. Fui haciendo una gran red de contactos. Y así empezaron a correrse la voz, como se dice, la mejor publicidad de boca en boca. Y empecé a asesorar, a asesorar novios y acompañarlos. Que ahora el nombre más conocido es wedding planner. Está muy de moda, pero lo mío va mucho más allá que eso. O sea, lo mío no es... El resultado final es lo lindo, pero detrás de eso hay un gran trabajo que solo se adquiere con mucha experiencia. Ok, cuéntanos un poquito, por ejemplo, de los tipos de servicios que tiene. Mi servicio es un servicio de asesoría, que va desde la creación del matrimonio hasta la producción. Pasa por la planificación, pasa por la coordinación y pasa por la producción final, que es el día del matrimonio. Incluso te puedo decir que hay un post-boda, porque me hago cargo hasta del check-out del hotel. Hasta el día siguiente del matrimonio. Y... O sea, ¿y cuál es la diferencia? Porque yo, tú misma has dicho que esto ha estado de moda lo de wedding planner, ¿cierto? Exacto. ¿Y cómo se diferencia planeando bodas de otras empresas parecidas? Claro, claro, tú bien lo dices y bueno, yo también lo tomo así. Ahora es como el boom y es muy lindo y está súper bien y mientras más competencia haya, es mucho mejor porque al cliente se le entrega un mejor servicio. Pero sí, efectivamente, hoy es una moda y la diferencia es la experiencia. O sea, sin duda, o sea, es algo que no se aprende en un curso de tres días, ni de una semana, ni de un año. Es experiencia en manejo de situaciones de conflicto. ¿Qué vas a hacer si se te corta la luz, si se te corta el agua, si tiembla, si tienes, no sé, tienes que tener un abanico de soluciones y un manejo de una situación complicada de otra forma? Que al final ser el wedding planner no es que te guste el color de las flores, ni que linda se ve la novia. Es resolver conflictos y tener experiencia para poder armar la boda según lo que espera el cliente. Eso, el elemento diferenciador te puedo decir que en lo que yo veo es el manejo de las situaciones de conflicto, los imponderables, que siempre los hay. Porque si no hacemos bodas en serie y nunca te pasa nada. Siempre tenemos el mismo programa y los mismos sabores, el mismo menú, y ahí no pasa absolutamente nada. Pero mi mirada va a hacer cosas nuevas y pienso en grande y me encantan los desafíos y mientras más complicado, mejor. Perfecto. Mira, vamos a silenciar mi celular, porque si no va a empezar a sonar. Como norma, no, silenciar el celular. Ok. Oye, ¿y qué te llevó a tomar la decisión de emprender? Porque aquí nosotros tratamos de incentivar a quienes tienen una idea, así como la tenías tú, tenías tantitud, pero hay que tomar el paso. Sí, es muy difícil. Es muy difícil porque nadie te apoya. Todo el mundo te dice es que no te va a ir bien, no se puede. Es muy complicado. Lo que me llevó a tomar esta decisión es saber qué es lo que me hace feliz a mí. Y a mí me hace feliz ver que los demás son felices. Y detrás de eso hay una persona que soy súper detallista, ordenada, y sabía que podía trabajar desde mi casa y que tenía muchos beneficios el ser emprendedora. Muchísimo. El poder estar con mi hijo, el poder viajar en mis tiempos, poder trabajar desde cualquier parte. Y es difícil. La automotivación es lo más complicado. El día a día, si no tienes ganas de trabajar, cuando tú tienes un jefe, tienes que ir igual. Cuando tú eres tu propio jefe, si tú no te levantas, las cosas no funcionan. Eso es lo más difícil, pero la recompensa es eterna. El agradecimiento, el que tengo yo de los clientes, vale todo. Pero como te digo, el emprender es difícil, pero vale la pena. Es sentirte feliz haciendo lo que haces. Ese es como la respuesta. Todos servimos para algo, todos tenemos un don. Yo creo que al final no soy wedding planner, ni organizadora, ni asesora. Es como, soy como una, la pastora del amor, no sé cómo llamarlo. Porque tomo personas que están enamoradas y las ayudo en tomar su camino. Bueno, ¿con cuánto tiempo de planificación un matrimonio? Mira, hoy estoy con la agenda, tengo la agenda llena hasta noviembre del 2019. Tengo muy pocas festas disponibles. La verdad es que es muy relativo. La idea es que se demore un año en organizar un matrimonio para poder escoger bien todo lo que conlleva. Entre seis meses, ocho meses, son tiempos prudentes. Menos es una locura, pero igual lo tomo. Igual lo tomo. Si tengo el tiempo para hacerlo, no lo pienso dos veces, igual los ayudo, porque de repente pasan cosas. Entonces, el tiempo prudente, ocho meses. Ok. Oye, y... ¿Y qué piensas para... O sea, tú si ya para el próximo año ya tiene una agenda, más o menos, con la verdad. Sí, está llena. Entonces, ¿qué va a hacer de ti planeando dos para el 2020, 2021? No, mira, siempre con mucha humildad, con mucho agradecimiento cada día. No pienso mucho en el futuro. No sé si es un buen consejo. Yo vivo el presente. Trato de dar lo mejor que puedo el día a día y tengo una programación, obviamente, en una agenda y todo ordenado. Pero voy recibiendo y voy armando mi esquema de corto plazo. Porque si no, el mercado va cambiando. El mercado de los matrimonios va cambiando mucho. Entonces, a corto plazo trato de hacerlo mejor. Y sí, obviamente, veo a largo plazo en hacer cosas innovadoras. Pero este mundo es muy... El mundo de los matrimonios es muy inestable porque van saliendo ideas nuevas. Entonces, hay que estar constantemente aprendiendo, viajando. Y mi proyección es, en algún momento, vender mi marca. Planeando bodas como franquicia. Establecer un estándar de trabajo, tiempos. Y yo ser millonaria delegando todo el conocimiento a quienes puedan ejecutarlo y supervisarlo. A nivel mundial. Esa es mi idea. Hoy día, Planeando, ¿vos estás solo en Antofagasta? Solo en Antofagasta. Tengo un par de matrimonios en Santiago, en Valle del Elqui, San Pedro Atacama. Pero donde quieran. Si lo que yo, lo que voy es mi asesoría y mi creación, lo puedo hacer en cualquier parte. Muy importante lo que dijiste, porque si tú miras esa camarita que está allá, hay gente que nos está viendo y escuchando. ¿En serio? Y nos ven y escuchan en todas partes de China, principalmente de Antofagasta, también de la región metropolitana, y también nos ven en otros países. Sabemos que hemos llegado a México, a Colombia, a todos. Bueno, a todas las novias que quieran. Yo voy a cualquier parte, porque es mi cabeza lo que se mueve. Perfecto. Yo subcontrato todo y me preocupo de que cada proveedor haga lo que el cliente quiere, no lo que hay en el mercado. No sé si me entienden la idea. O sea, siempre buscas satisfacer al cliente. Al cliente. Sí. Entonces, ahí en primer lugar del cliente, lo que ellos quieren, tú buscas cómo dar el mejor servicio a lo que ellos, o a la expectativa que ellos tienen. Todo, todo es posible. No hay nada imposible. Todo tiene un precio, obviamente. ¿Alguna manera te ha pasado algo así como muy extraordinario? Sí, hace poco tuve un matrimonio. Bueno, es que todos los matrimonios son exigentes, porque no va por el nivel de ingreso, ni por el nivel de gustos. Es una exigencia personal de cada novio, que todos quieren que su día sea memorable. Lo más exigente que me ha tocado hasta ahora fue el pasado 6 de octubre, un matrimonio que decidió lanzar fuegos artificiales sorpresa para cuando la novia dijera, sí, acepto. Y fue una tarea difícil, pero no imposible, coordinar bomberos, carabineros, la gobernación marino, y todo sorpresa. O sea, cómo esconde una ambulancia, porque tenía que tener de todo, pero salió todo perfecto. Y así como... ¿Eso fue en Antofagasta? Eso fue acá, sí, en Antofagasta. ¿Dónde? En el autoclubo. En el autoclubo, sí. Y donde sea, o sea, donde se pueda, todo se puede hacer. No hay imposible, por lo menos esa es mi meta, lo que los clientes quieran. Y algo así como, no sé, alguna anécdota, algo raro que puedas contar, algo, no sé. Hasta el minuto ninguna novia arrepentida, ningún novio arrepentido. No, no, nada raro, es complejo, porque pasan cosas, a veces los invitados se toman atribuciones, cosas divertidas, pero mira, todo en la medida que tú lo sepas llevar, todo bien. Y si hay anécdotas, pero no te las puedo contar. Ok, todo es manejable. Y todo eso va en mi ética profesional. Imposible contar cosas muy divertidas, pero no. Ok, será en otro capítulo, de emprendiendo aquí, en emprendedores. Bueno, oye, y cuéntanos dónde te pueden ubicar, cuáles son tus redes, tus contactos. Bueno, mi red de mis contactos, tú comprenderás que hace, desde hace tres años, que no he tenido tiempo de poder avanzar con el tema digital, que yo sé que estoy en la prehistoria, pero ¿sabes qué? Los novios, el boca a boca, doy mi celular, tengo mi fanpage, que es planeando bodas, mi correo, planeando bodas, y tú buscas planeando bodas y aparece Carolina Cabrera. Y ahí está. Por ejemplo, un correo. C cabrera arroba planeando bodas punto cl. C cabrera arroba planeando bodas punto cl. C de Carolina. De Carolina. Estamos con Carolina Cabrera de planeando bodas, que nos está contando este emprendimiento que tiene que ver con ese día tan especial para, digamos, los enamorados. Enamorados. Que es el día del patrimonio. Y Carolina. Instagram también. Instagram. Planeando bodas Chile. Planeando bodas Chile. Ok. Ahora, ya sabemos, por lo que nos has contado, que tu nicho, cierto, es matrimonio, pero también has hecho producciones de otro tipo de eventos. Sí, de todo. Cumpleaños, bautizos, inauguraciones, lanzamientos. Ok. Si alguien te puede ubicar, también puedes hacerte otro tipo de eventos que no sea solo exclusivo matrimonio. Exacto. Ahí tenemos Carolina Cabrera Eventos, que es otro emprendimiento. Ya. Bajo. Ya. También está porque me han pedido otro tipo de eventos que no son bodas. Ya. Ok. Pero mis fuertes son los matrimonios, por eso estaba planeando bodas con todo su boom en este momento, pero sí está Carolina Cabrera Eventos. Ajá. Ahí realizo desde seminario, bautizo, cumpleaños, etcétera. Todo lo que requiera una organización y una creación y sea un evento exclusivo. Perfecto. Carolina, te doy el micrófono abierto para si quieres contar algo más o dicho de otra manera, ya que tú tienes esta experiencia como emprendedora y tú también trabajaste, digamos, ¿cierto? En una empresa como Hotel, que tenías tú un rol establecido. Exacto. ¿Qué, cómo podrías tú inspirar o a esa persona que tiene una idea y cómo la puedes animar para que vea el paso y se atreva? Bueno, les digo a todos que no hay imposibles, todos servimos para algo, eso es súper importante, Omar, que todos tenemos un don que no hay que soltarlo, no hay que rendirse nunca, nunca, nunca. Los sueños están para cumplirse. Qué lata tener un jefe, qué lata tener restricciones. Efectivamente, el emprendedor trabaja no dos veces más, sino diez veces más. A mí me da lo mismo que sea feriado, que sea domingo, que sea año nuevo, que esté de cumpleaños mi hijo, que esté de cumpleaños yo. Es mi empresa, pero se puede. Son tres años, yo siento que estoy partiendo, pero enamorada de mi trabajo y hay que, hay que darle. Si puede, se puede. Si se te ocurre una idea genial, que nadie te diga que no se puede. Porque si tú crees en ti, nadie te puede decir que eso no es posible. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Y hablando de ideas nuevas, y uno también que, mire, para que ustedes sepan a lo que están mirando ahí, bueno, este programa está oficiado por Estudio 3. Estudio 3. Que digamos, es mi primer emprendimiento. Pero yo ahora tengo otro emprendimiento también, una empresa que se llama Mavispa, y Mavispa lo que está haciendo, que son medio audiovisual y interactivo, está trayendo cosas como estas, por ejemplo. También está, de hecho, el emprendedor de TV es de Mavispa. Qué bueno el nombre. Claro, y este, este, bueno, esto es un, para que ustedes sepan, es un cargador portátil, ¿cierto? Para eventos, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes saben, este jueves, por ejemplo, va a haber un evento en la ruina de Huanchaca, que es la experiencia Endeavor, donde van a haber diecisiete de estos equipos que se van a estar exhibiendo. Qué útil, es muy útil, porque de verdad, en matrimonio pasado había todas las personas buscando dónde. Dónde cargar su celular. Claro, porque sacan fotos, graban, y te quedas sin batería. Claro, entonces, este es una solución de un cargador portátil, ¿cierto? Para, lo vamos a arrendar para eventos. Quienes se interesen, se pueden comunicar a través de Estudio 3, ¿cierto? Porque Mavispa en el fondo tiene lo mismo teléfono, ahí lo vamos a checar después, Estudio 3, lo pueden buscar como, o me pueden escribir a ocortés, arroba, Estudio 3.cl, es en mi correo. Bueno, vamos a despeguir el programa, yo a ustedes los espero el próximo lunes, con otro caso tan interesante de emprendedor, lo que estamos tratando de hacer, emprendedores que es inspirar con historias de emprendedores desde Antofagasta hacia el mundo, a todos los emprendedores de la región Antofagasta. Así que te dejo para que te despida de nuestro. Muchas gracias, gracias a todos, a todos los auditores, internautas, cibernautas, y bueno, para que vean, lo logré sin nada, sin oficina, sin tarjeta de presentación, sin nada, solamente con perseverancia, 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 y ahí está, planeando bodas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Carolina. Nos vemos el próximo lunes entonces con otra interesante historia de un emprendedor o emprendedora de esta región Antofagasta. Chau. Chau.